Es presentado por Cambia al Mundo, Universidad Alberto Hurtado. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Chile, hola Santiago y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl 10 grados la temperatura actual, 27 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. Comenzamos nuestro primer café de hoy con Clarisa Hardy, que es presidenta de la Fundación Dialoga, consultora para la cooperación Europa en América Latina. ¿Cómo te va Clarisa? Muy buenos días. Buenos días. Ella es socialista. También estamos con Eugenio Guzmán, que es el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Hola Cecilia, hola a todos. ¿Cómo estás Eugenio? Él no reconoce militancia ni adhiere a ningún partido. Es de derecha, pero yo no sé si es de UDI, de dónde. Ya me olvidé Eugenio. No, uno es de derecha y para poder tener ciertas, y uno es de derecha de acuerdo a ciertas convicciones. Pero no eres ese de ningún partido, ya. No, pero cercano a UDI. Sí, puede ser, pero también de repente dicen cercano a este, al otro, al demás, ya. No, no, ¿cómo te defines tú? Mira, yo creo que uno tiene que definirse con quién se junta los fines de semana. Ya. También estamos con el demócrata cristiano Jorge Correa Sutil, consejero del Colegio de Abogados. Sí. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, muy bien. ¿Dónde se fue la semana pasada? Ah, bueno, andaba en Colombia. ¿Qué andaba haciendo? Me llevó el Ministerio de Relaciones Exteriores a declarar como testigo un juicio que tiene contra Chile la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego me invitó la Corte a un seminario que ellos organizaban sobre justicia transicional. Ya. Y estuve en Cartagena, India. Estuve que ir. Ah, claro, pobrecito. Fue una obligación. Oiga, eso no, 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 después no vamos a enterar qué fue, qué lobby, qué esto, qué no, que se tenga que inhabilitar. Simboleta, fui simboleta. ¿Simboleta? ¿Seguro? Sí. Ya, no le pago nadie. No, sin problema, no tenés boleta, si son verdaderas o falsas estas escuras. Ideológicamente verdaderas. Hice un viaje ideológicamente verdadero. Bueno, la palabra es de ustedes, porque hoy día venía pensando, ¿por qué tengo que poner yo los temas? Que los pongan estos señores y estas señoras, ¿no? Piensen, mientras tanto, piensen, mientras tanto les cuento que la Universidad Alberto Hurtado nos acompaña cada mañana. En Chile, en Chile, 12 de cada 100 trabajadores negocian, ¿cómo se llegó a ese nivel tan bajo? El libro Movimiento Sindical en Dictadura, fuentes para una historia del sindicalismo en Chile del investigador Rodrigo Araya, convoca a un grupo de historiadores a responder cómo fueron las prácticas antisindicales entre los años 1973 y 1990. El encuentro es hoy a las 10 horas en la Universidad Alberto Hurtado. Así que escuchan el primer café y se van. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Oye, se viene el Día del Trabajo. Estamos con la reforma laboral. En Chile, 12 de cada 100 trabajadores negocian colectivamente. Nivel muy bajo. ¿Algo que decir? Eugenio Guzmán, Clarisa Jardí. O sea, yo creo que sí. A ver, hay dos cosas. Aparentemente existen tendencias internacionales que te muestran baja sindicalización, pero nunca tan baja como en el caso chileno. Ahora, cuando uno se compara con otros países como la Argentina, yo creo que la Argentina es de los países que tienen más altos niveles de sindicalización promedio, no solamente en América Latina. En algún modo Brasil, a partir de la década de los 50, los tubos altos. Pero claramente en Chile la sindicalización es bastante baja. Y eso de alguna manera yo creo que uno puede decir que genera poca tradición y por lo tanto poco mecanismo de acercamiento entre el mundo del capital que tú quieres y el mundo de los trabajadores. Yo creo que en ese sentido uno esperaría que hubiese más tradición de sindicalización. Yo no sé si las leyes que hemos desarrollado o que vamos a desarrollar lo van a contribuir. Eso es otro cuento. Bueno, pues para eso está la reforma. Clarisa Jardí. Sí, precisamente para eso es la actual reforma, es para elevar la capacidad de organización sindical. La verdad, y dado que tú muestras el ejemplo con la Argentina, fíjate la diferencia entre uno y otro país tiene que ver con las desigualdades de ingresos. Argentina, con todas las dificultades que pueda vivir hoy día, es una sociedad que desde el punto de vista de la desigualdad es bastante menor que la chilena. De modo que los trabajadores en Chile hoy día, precisamente porque no tienen capacidad de organizarse colectivamente, tienen mucho más dificultad de negociar sus condiciones de trabajo. Pero ahí, Clarisa, yo no me atrevería a decir que, a vincularlo con el tema de la desigualdad, Argentina en los últimos años ha tenido una caída bastante significativa o al revés, un aumento significativo en la desigualdad. Entonces eso se debe a otros factores, no necesariamente, a pesar de tener altas tasas de sindicalismo. Ahora, lo que yo creo que el caso argentino... Te protege más frente a situaciones tener una organización sindical que permite negociar los intereses de los trabajadores. Pero en los últimos 20 años tenemos una Argentina con más pobreza, más extrema pobreza, más desigualdad. Yo no lo vincularía con eso, yo lo vincularía con eso. A ver, a ver. Porque hay países desarrollados... Yo no te voy a decir... No, espérate. No, pero es que no me digas... No, el sindicalismo no resuelve los problemas globales de un país. Estamos hablando en particular en la relación empleador-trabajador. Más vale trabajadores organizados que trabajadores desorganizados que no pueden negociar colectivamente. Es que eso no está en discusión, lo que te estoy diciendo, estoy haciendo un alcance muy específico. Pero yo no contestaba a Cecilia Robaretti. Pero yo te estoy contestando a ti. No, entonces el cuento es entre ustedes. Yo te estoy diciendo a ti, Clarisa, te estoy diciendo que no se vinculan esas cosas. No se vinculan. Necesariamente no. No, entonces ¿por qué razón es la organización sindical? ¿Para qué? Si no se vincula a las condiciones de vida, de trabajo, a la manera en que se relacionan los trabajadores en el mundo de la empresa... No se vincula con que haya una sociedad más de desigualdad o no. A eso me refiero. Pero si tiene que ver con las remuneraciones, con los salarios. Bueno, pero es que el caso de Argentina te dice todo lo contrario. Tú tienes que tener... A diferencia de que tú tienes países europeos donde... La tasa de sindicalización es más alta y mucho más igual. Pero no es eso. Es otro tipo de instituciones, además. Bueno, pero no hay por qué compararse con otros países, ¿no? No, yo creo que es bueno. Ni menos que en Argentina, dice Cecilia Aguilar. Pero... Yo no he dicho eso. Se enojó, se enojó. Yo no he dicho eso. Muy serio. El otro día leí un estudio sobre la pobreza y sobre todo, hablando en serio, a nivel provincial en Buenos Aires, por ejemplo, subió la pobreza, pero a nivel nacional bajó. Pero la desigualdad ha aumentado, si tú ves lo... Bueno, en fin. Sí, pero ese es otro tema. Ya, eso en cuanto al día del trabajo. Otra de las últimas informaciones que hemos conocido, porque la información todos los días nos enteramos de algo que impacta. Está lo que dio a conocer anoche, 24 horas, está el caso de Endesa, está también la encuesta de cooperativa, donde sigue en aumento el desprestigio del gobierno a la clase política, donde dicen que va a ir poca gente a votar. En fin, ya. La palabra es de ustedes. Señor Jorge Correa Sutil viene así como una... Viene... Viene bajando de Colombia. No, yo, no, yo solo, oiga, oiga, yo solo voy a... Me, 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 me. Oiga, yo solo voy a... Me anima y después me ponen titulares. No, 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 no. Es decir, la semana entera es... Oiga, eso fue increíble. Oiga, fue increíble. No, 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 no fue culpa mía. Yo estaba dando una explicación académica sobre los regímenes políticos y terminó en una propuesta... Ahora, es muy curioso, tú no dijiste que no dijiste lo que dije. Pero vamos... No, 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 fue falta de rigor periodístico tal vez poner en contexto las cosas. Él estaba haciendo... Yo le pregunto, yo le pregunto a Jorge Correa Sutil, ¿y cómo sería esto de que se vayan todos? Y él me contesta, bueno, para que se vayan todos debería ocurrir tal cosa. Y ahí empezó. Pero se escuchó... Perdón, no, perdón, se transmitió, porque yo no lo escuché desgraciadamente, estaba enfermo. Claro, no se enteró. Se entendió como la propuesta de Correa Sutil. Ya, bueno. Pero Cecilia, yo creo que a su pregunta, ¿a qué va a seguir goteando? Ahora aparece... A tanto, ¿verás chameando? Y gotea, gotea y va a gotear todos los días. La nueva noticia es que una secretaria recibió, dio boletas y le entregó a Martelli en el año 2009... ¿Usted la conoce? ¿Ah? No, no la conoce. Una contadora. Una contadora. Es la contadora Claria Benzán, o Benzán, no sé cómo se pronuncia, histórica militante de la democracia cristiana, por eso pensé que la conocían. No la conozco. Que realizó a la fiscalía una declaración. Sí, Jorge, perdón. Cecilia, aquí es importante saber qué es lo que tiene a maltraer la cosa, qué es lo que nos tiene enojados, el ex contralor dijo, empelotados. No, emputecidos, dijo. Yo iba a leer esa frase para decir cómo está Jorge Correa Sutil hoy día, pero bueno. La pregunta es si son los hechos estos que se conocen o las malas explicaciones y las mentiras lo que tiene a la gente emputecida. Y yo creo que tener un diagnóstico sobre eso, sobre lo que desacredita a la política hoy es esencial. Yo tengo la percepción, es mi percepción, no tengo dónde basarlo, que el financiamiento irregular de la política es conocido desde siempre por la gente. Que eso no es lo que la sorprende. Pero que desde la explicación primigenia de Andrés Velasco, pasando por Jovino Novoa, siguiendo por todos los que han tenido que desfilar en esta cuestión, a mí me parece que están intentando que la gente comulgue con ruedas de carreta. Esto es conversiones completamente inverosímiles de trabajos que se anuncian, que se muestran en las pantallas del computador, pero que no se muestran, en el caso del ministro del Interior, en la entrevista del Mercurio, y luego acusan a la gente de ser desconfiada. A mí me parece, y agregan de que van a poner todos los antecedentes a disposición de los tribunales, a sabiendas, a sabiendas, porque ya lo dijo el director de impuestos internos horas antes de ser ratificado, que los tribunales no le van a pedir ninguna información porque no van a ser acusados en ellos. Entonces, aquí hay, primero, un intento de que la gente comulgue con ruedas de carreta, segundo, un desprecio por el foro público, el aducir de que voy a ir a explicarme a los tribunales, a mí me parece que es un enorme desprecio por la opinión pública que es el juez final de la política. Los tribunales no son los jueces finales de la política. Como si la opinión pública no importara. Yo creo que eso es lo que está produciendo la decepción y la rabia. A mí me parece que la vieja fórmula de Elwin, que fue tan criticada, toda la verdad y la justicia en la medida de lo posible hay que recuperarla. Pero esa frase es toda la verdad. Porque pareciera que estamos creando una comisión haciendo un problema en el cual el único que tuvo una campaña irregular aquí fue Iván Moreira, que es el único que lo ha reconocido. Todo el resto hizo los trabajos. Entonces, ¿por qué tenemos una comisión funcionando si todo esto parece una comedia de equivocaciones? La verdad... ¿Pero la comisión Engel te refieres? ¿Por qué tienes la comisión Engel? Es el único que tiene un financiamiento irregular de campaña es Iván Moreira. Dios mío, todo el resto lo hizo regularmente. Han pasado cosas desde entonces. Entre otras, lo de la propia comisión que tú señalas, que fue entregada el resultado del informe. Hay que reconocer que hicieron un trabajo en 45 días. Cumplieron con los plazos exigentes que tenían la presidenta al recibir el informe, que no conocemos, pero se supone que esta noche hay en cadena nacional una presentación de las propuestas. Y yo comparto con Jorge de que hay mucho enojo en la ciudadanía. No sé si porque lo sabían, porque la verdad es que la gente tenía la impresión intuida, pero lo que está apareciendo claramente a uno misma la sorprende. Y yo no soy una recién llegada en la política. Uno sabía que habían efectivamente más recursos puestos en las campañas que los que la ley permite, por los despliegues que habían. Pero los mecanismos realmente son parte de algo que golpea a la ciudadanía. Entonces el enojo tiene que ver con eso también. Pero a esta altura, como tú bien dices, Jorge, esto va a seguir apareciendo, porque los procesos así son largos. Y van a ir uno tras otro apareciendo. Mientras tanto, ¿qué es lo que importa? Es el anuncio esta noche de cuáles son las medidas que se van a tomar para enfrentar de aquí en adelante. ¿Eso es lo que importa o importa primero saber la verdad? No, toda la verdad, sin duda, pero es en paralelo. Lo que pasa es que esto va a seguir ocurriendo. Puede incluso que alguna de las figuras no sean delictivas y que por lo mismo provoque la irritación de las maneras en que se hicieron las cosas y que no van a ser juzgadas. Yo no sé, Jorge, tú sabes más de... No van a ser juzgadas. ¿Por qué no van a ser juzgadas? No van a ser juzgadas porque... Si no configuran delitos no va a poder ser en algunos casos. Pero si evadieron impuestos no van a ser juzgadas. No van a ser juzgadas, Cecilia. La llave de iniciar un proceso judicial la tiene el Servicio de Impuestos Internos. Y el Servicio de Impuestos Internos definió primero que los políticos, pero después expresó el dador de boletas. El dador de boletas ideológicamente falsas no va a ser juzgado. Lo dijo el director de Impuestos Internos. Ese es el criterio con que Impuestos Internos va a enfrentar este problema. Por lo tanto, no van a haber juicios a los dadores de boletas. Van a haber juicios a aquellos que recibieron la boleta y que hicieron el fraude tributario. Pero al dador de boletas no va a ser llevado a la justicia. Por lo tanto, en la justicia no se van a aclarar estos hechos. Porque es el criterio que precisó el Servicio de Impuestos Internos horas antes de ser ratificado su director. Y por lo tanto, eso es lo que va a ocurrir. Ahora, se comenta que el director de Servicio de Impuestos Internos a propósito del trabajo que realizó y la boleta que entregó a Martelli se va a inhabilitar en ese caso. Y que entonces estaría en una postura un poquito insegura en su puesto. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a pasar finalmente? Eugenio Guzmán. Antes de ir a eso. Al micrófono, Eugenio, por favor. Yo tengo la impresión... Va a sonar un poquito disonante, digamos. Yo no creo como el contralor que la gente esté en putesía. Eso darle es pensar de que la gente día a día está siguiendo esto. Yo creo que la gente está en una posición de confirmación de una suposición. Ya, nuestra sociedad ha pasado por muchos años en un proceso más o menos escalar, más o menos creciente de desconfianza. Y lo que está ocurriendo es simplemente, ah, mira, ves tú, te lo dije. O, esta era mi sospecha. Más allá que sea verdad que esa prenoción que existía antes, de que toda la política es corrupta, que todas las instituciones políticas hacen mal las cosas, porque eso no es lo que estamos viendo, ¿ya? Y porque estamos viendo una práctica que se hacía. Eso por un lado. Lo otro, yo creo que es un error cifrar todas las esperanzas en el informe que va a dar a conocer la presidenta. No porque el informe sea bueno o malo, extenso o no extenso, vaya al punto, sino porque es pensar de que lo va a resolver. Es nuevamente jugar inadecuadamente con las expectativas, porque obviamente la gente, y en ese sentido tiene razón Jorge y lo que dice la Clarisa, en que la gente está esperando, ¿no es cierto?, que hayan culpables o hayan sanciones, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es un error, porque después de la transmisión se va a preguntar, bueno, ¿qué es esto?, ¿qué resuelve? Además, vamos a ver la forma que tiene. El otro día, por ahí, alguien comentaba que es un informe larquísimo, que son como 200 propuestas, es como son adicionales. Ahora, respecto de lo que tú mencionas del directorio de Impuesto Interno, bueno, ahí hay otro problema, independientemente de cuán calificado o no que pueda ser Yorrat, tal vez fue un error si se sabía esa información o no se sabía, pero suponiendo bajo la hipótesis que se sabía haberlo ratificado, tal vez fue un error. Y en ese sentido, probablemente el diputado, que fue más claro en eso, Zafirio, probablemente tenía razón, finalmente. Porque tú te expones a otra situación en la cual es vista como escándalo. Ahora, también hay que decir que mucho se comentó que el Servicio de Impuesto Interno no iba a ser tal denuncia, que no iba a ser tal otra, y finalmente sí fueron entregando, fueron ingresando algunas denuncias. Lo que pasa es que la explicación del Servicio de Impuesto Interno es que no es llegar y hacer denuncia, que necesitan una serie de antecedentes, primero, porque si no se cae después la denuncia ante el tribunal, porque no tienen las pruebas ni todos los antecedentes suficientes. Entonces, es un proceso largo y complejo. Pero te das cuenta que ahí hay un problema que tenemos en Chile en general, de que los procesos de comunicación a veces son poco informados, y no es solamente culpa de la institución o del gobierno, sino que también de los medios. Ahí hay una especie de interacción, de pedir cosas, que probablemente, de informarse si es factible. Exactamente, eso es lo que trataba de decir. El Servicio de Impuesto Interno fue eficaz y ágil cuando se trató de Penta, y eso involucró a personas de la UDI, e involucró a Andrés Velasco. Luego, y esas personas fueron citadas a tribunales. Luego viene la declaración de que los dadores de boletas no van a ser involucrados, y el resto, y las personas que aparecen en Soquimich, no han sido citadas, que yo sepa, a Fiscalía, porque no hay legitimación activa de Fiscalía para perseguir esos casos. O sea, aquí hubo un criterio y luego hay otro criterio, y ese criterio es el que se ha firmado. Los dadores de boletas no van a responder, y por lo tanto, cuando las personas que están involucradas dicen, yo voy a dar a conocer esto ante las instancias que correspondan, lo hacen a sabiendas que no va a haber ninguna instancia en que corresponda mostrar los documentos, y por lo tanto, lo que están apostando es que finalmente esto se diluya y no tengan que mostrar los documentos. Pero Jorge, si leemos esta información, justamente, de la contadora que admitió entrega irregular de dinero a Martelli para campaña presidencial de Efraín, ¿dónde la dijo? En la Fiscalía. A propósito de lo que dice Jorge, tiene razón, o sea, si no siquiera la lógica, lo mismo es válido para Entesa o para cualquiera. Claro, pero te quiero decir que esta contadora fue a declarar a la Fiscalía, ¿no? Entonces, claro, son facturas polémicas y ella cuenta todo el proceso y dice, reconoce cuando las hizo, ignoro cómo se pagaron estas facturas, pues nadie nunca me dijo nada al respecto. Estoy arrepentida de haber hecho esto, estoy consciente de que esto que hice no es correcto y lo hice porque tengo un alma política y creí que era necesario en ese minuto en beneficio de los ideales que la candidatura de Eduardo Frey salieran adelante, dice ella. Hay un... Clarisa. No, a ver, yo comparto con Eugenio el que finalmente lo que hace esta situación es, como decirle a la gente, que aquello que sospechaba ocurre, no los mecanismos, esos son los que nos tienen sorprendidos. Probablemente mucha de la gente que dio boleta a Jorge no sabía que era ilegal cuando te dicen, fírmate una boleta y me das el dinero, tal vez era una práctica mucho más extendida y hoy día se dan cuenta de que han cometido un acto, yo no sé si es ilegal, irregular, nadie se sintió delincuente, nadie sintió que hacía algo indebido, creyó que ayudaba. Develar esto ayuda, porque en rigor tú dices la gente no le va a importar los resultados, importa mucho. Porque los anuncios de hoy lo que quieren hacer es lo siguiente, es decir, miren señores, hay que separar la política del dinero mal habido o del dinero irregularmente habido. No puede ser que la política quede capturada por el poder económico y por lo tanto lo que vamos a hacer públicamente son iniciativas que permitan separar esto, entre otras cosas, para que la gente no hoy ni mañana, probablemente va a tomar un tiempo, deje de tener estas sospechas, que la política siempre tiene que ver con algo corrupto, con algo de dinero atrás. Hay una tradición en la política que esto no lo tenía. Hoy día tienes la oportunidad de develarlo, de decir que había en este tipo de prácticas que son desde irregulares a delictivas, y por primera vez estamos enfrentando esto con todo lo que esto significa. Ahora, solamente aclarar a propósito de los medios de información, ¿a quién denunció también el servicio de impuestos internos? Recordemos, los hijos de Jorge Pizarro, los hijos de Roberto León, todos esos casos están denunciados por el servicio de impuestos internos. No, no, no. Sí, 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 fueron entregados por impuestos internos. Pero no hay una querella, no hay... No, fue la información, fue la la fiscalía. Bueno, pero tuvieron que ir a declarar. ¿No, Pizarro no fue? Sí, fue y se usó su derecho a guardar silencio. No, no, no. Y dijo que no había... No dijo que no iba a ir. No, sí, sí fue. Fue y cuando entró dijo que no, no a guardar silencio, que no había ninguna denuncia concreta en su contra, por lo tanto él no iba a declarar. Pero sí fue. Cecilia, todos estos casos van a ser llevados por la fiscalía a declarar para perseguir a aquel que ocupó la boleta y descontó el impuesto. Por lo tanto el antecedente del dador de la boleta sí va a tener que ser recibido por fiscalía. Cosa distinta es que eso sea percibido como delito. Pero mira, yo a mí me gustaría enfocar... A mí me gustaría enfocar... Espera un segundo. Porque me gustaría enfocar en el tema del discurso de esta noche. Yo no quisiera quitarle la importancia que tiene la reforma institucional destinada a tener un buen financiamiento de la política. Yo creo que parte del problema en que estamos es que tenemos muy malas reglas. Y me parece que es una tremenda oportunidad y que la nueva mayoría y el gobierno lo han hecho muy bien convocando esta comisión. Yo creo que el informe de la comisión intuyo, por lo que sé cuántos trabajaron, debe ser muy enjundioso, cubre muchas materias. Al parecer cubre materias que no son parte del escándalo, como es el problema en las municipalidades, de corrupción en las municipalidades, que yo creo que es el más serio que tenemos que enfrentar. La pregunta esencial es si eso va a ser suficiente para recobrar la confianza que a mí me parece que es indispensable para ejercer una política que sí tenga la enjundia y el liderazgo para hacer cambios en el país. Y yo no quiero ser el pesado del curso, digamos, pero yo me temo, yo tengo temor de que la sola reforma institucional, con un perdón genérico, con una petición de perdón genérico, acompañada de un conjunto de versiones... ¿Perdón, perdón genérico? ¿Qué quieres decir con eso? El discurso de la presidenta. No, pero ella jamás ha dicho eso. Una cosa es el canal judicial... No, 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 acompañada de un perdón genérico que hace la presidenta de la República y que hace el conjunto... ¿Cómo un perdón genérico? No, 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 una petición de perdón genérico. Eso quiero decir, unas disculpas genéricas. Ah, disculpas, es muy distinto a perdón. Eso quiero decir. No, un pedir perdón. Un pedir perdón. Ah, perdón. Un pedir perdón genérico. Es que se me ha interpretado lo que decías, Jorge. Acompañado de versiones individuales en las cuales cada persona que se ve involucrada en estos hechos dice, no, el caso mío es distinto porque yo efectivamente trabajé. Y da una explicación inverosímil. Yo tengo la sensación de que esa combinación no va a ser suficiente y que es la combinación que yo veo perfectamente instalada. O sea, esa es la explicación que todos están dando. Vamos a salir, vamos a mejorar la ley, hay unas disculpas genéricas, una petición de disculpas genéricas, pero en mi caso todo esto es perfectamente regular. Yo creo que eso está produciendo una enorme decepción en la opinión pública y que no vamos a salir bien por ese camino aunque tengamos buena legislación. Estamos llenos de países en Latinoamérica que tienen estupendas legislaciones para combatir la corrupción, pero que no lo logran. Jorge, yo comparto plenamente contigo que una materia es esta materia más de normas que van a tener que regular de manera más eficaz que lo que se ha podido hacer hasta ahora, más allá de que siempre la norma está sujeta a ser violada y de hecho muchos de los delitos que se cometieron ahora no es por ausencia de normas sino porque la violaron. Eso es un punto y es importante. Siempre es así, por lo tanto el tema de la fiscalización, el hecho de que le dé mucho más competencias al Cervel para poder efectivamente fiscalizar la relación política de dinero, todo eso va a ayudar. Yo comparto contigo que si no hay un cambio real en las prácticas si no hay una señal, yo diría simbólica, frente a la ciudadanía, de cómo tú sancionas cierta comisión, no delitual, sino dudosa, poco transparente, en donde la falta de la verdad es lo que se hace evidente, yo comparto contigo que eso va a ser necesario. Mira, y sobre eso me dejaste... Sí, es que nos vamos a comerciales. ¿Puede ser? A la vuelta tiene la palabra... Los comerciales son... Eugenio Guman. Y además, tal vez sería interesante hacer una comparación con lo que pasó en el pasado, el acuerdo al que se llegó, ¿no es cierto?, del mobgate, todas las personas que fueron procesadas, condenadas, como ciento y tanto, y al mismo tiempo se cambiaron las reglas. Insulza dice, yo dije en 10 años más tendríamos que... Y también se confesó la verdad con mucha condición. Claro, pero se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Las tres. Y son tres las cosas que hay que hacer. Ya, vamos comerciales y seguimos en el primer café. Según el Fondo Monetario Internacional, 200 millones de personas en el mundo no tienen trabajo. ¿Cómo comprender esta economía que se resiente por las crisis financieras globales? Preguntas como esta analiza la profesora del MBA de la Universidad Alberto Hurtado, Consuelo Silva Buston, en sus papers publicados en el Journal of Banking and Finance. Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado. Caja Los Andes es líder en bienestar social y saben lo importante que es contar con alguien que te apoya durante cada etapa de tu vida. El pasado 2014, le cambió la cara a millones de chilenos, apoyándolos con soluciones concretas y beneficios para mejorar su desarrollo social. En educación, entregaron más de 241 mil cajas escolares a todos sus afiliados. En apoyo social, más de 115 mil mamás recibieron los beneficios de primera infancia. En salud, más de 1 millón 400 mil afiliados y pensionados aprovecharon descuentos y convenios en farmacias a lo largo del país. En recreación, más de 65 mil personas participaron en el tercer tour Corrida Familiar Caja Los Andes, la corrida familiar más grande del país. Y en turismo, más de 32 mil personas pudieron vivir momentos inolvidables en los centros vacacionales a lo largo de todo Chile. Por estos y muchos otros beneficios, Caja Los Andes le está cambiando la cara a millones de chilenos y lo seguirán haciendo no solo porque les gusta, sino porque para eso están. Infórmate sobre su cuenta pública en CajaLosAndes.cl Si te cambia la cara, es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Ya comenzó. Descuentos IPAC en Preunic. Ven y encuentra los mejores descuentos IPAC en belleza, cuidado personal y hogar. 30% de descuento en todos los MAC. 20% de descuento en sartenes Ilco. Solo por pocos días. Preunic. Siempre cerca de ti. Una vez que compras tu casa, viene a hacer un quincho, construir la piscina, ampliar la cocina, renovar la cerámica, reparar el techo, etcétera, etcétera, etcétera. Por suerte, para pagar las contribuciones con BCI, te damos un respiro. Págalas en 3 o 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI y disfruta vivir con beneficios. BCI. Somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sfif.cl. CAE. 0,68% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 400 mil 792 pesos. Te conviene, te conviene, te conviene, Santa Isabel. Me conviene porque mis sesentas acá cuentan. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los martes sesenteros con un 8% de descuento en el total de tu compra. Santa Isabel te conviene día a día. De lunes a viernes, Paula Molina, Mauricio Bustamante. Lo que queda del día en Cooperativa. Más noticias, más análisis, más conversación para seguir haciendo el mejor resumen de la jornada. Lo que queda del día. Lunes a viernes, 6 de la tarde, junto a Paula Molina y Mauricio Bustamante. Cámara chilena de la construcción por un país mejor. 11 grados. 11 grados en Santiago. ¡Sorpresa! ¿Qué pasó, familia? Que yo sepa, no es mi cumpleaños. Felicidades, un año más sin accidentes en tu trabajo. Papá, si te cuidas tú, nos cuidas de todos. Porque la seguridad laboral es obra de todos. La Cámara chilena de la construcción se suma a la celebración del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Cámara chilena de la construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 23 minutos para las 10. 23 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El Primer Café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el Primer Café. Estamos con Clarisa Hardy, con Eugenio Guzmán, con Jorge Correa Sutil. Para ser justo, Eugenio Guzmán tenía la palabra. Rápido, Eugenio. No, 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 pero dado la discusión que hubo en el entretiempo, prefiero que parta Jorge para después hacer un alcance de precisamente... Ya, y después está lo de Endesa también, hay tantas cosas. No, pero no podemos... En el entretiempo, Cecilia Rodaretti nos combinó a ser claros. Yo creo, a mí me parece que hay varios planos en los cuales uno puede situar esta cuestión. Uno es el plano de la salida de las reformas institucionales. Y para eso se requiere un acuerdo. Y cuando la gente habla de acuerdo, el acuerdo es para cambiar las normas del financiamiento de la política. Ese es un plano. Y ese es un plano que va a funcionar y que va a funcionar bien, esperamos todos. El otro plano es el plano de la investigación judicial. ¿Ya? Y en ese plano lo que yo entiendo, no estoy dando una opinión de lo que debe ser ni lo que no debe ser ni nada. Lo que yo entiendo es que para el servicio de impuestos internos que tiene la clave de la entrada al proceso penal, los dadores de boletas no son responsables, por lo tanto, las investigaciones se van a dirigir a establecer la responsabilidad de aquellos que recibieron boletas, no de los que dieron boletas. Tercer plano, el plano de la opinión pública, el plano de la confianza, de la desconfianza, de la decepción y del entusiasmo por la política. Ese plano se irá a rescatar con el solo funcionamiento de la vía judicial y de la reforma institucional, ojalá, porque yo creo que no va a haber un tercer plano. Lo que yo pongo en duda es que sin que se dé la verdad en el plano de la opinión pública, donde las personas digan, sí, yo recibí financiamiento irregular, como lo hizo Iván Moreira, que es el único que yo rescato en esta historia, a mí me parece que la opinión pública va a seguir enrabiada y decepcionada con la política, aunque funcionen bien los otros dos planos. Esa es mi preocupación. No estoy diciendo que deban juzgarlos a todos y meterlos presos a todos. No, creo que lo que está fallando en Chile es tener el coraje para decir, a mí me financiaron mi campaña política irregularmente. Y eso se está explicando como por dos días. Uno, la tesis jovino no va. No tengo nada que explicarle a la opinión pública, voy a explicarlo en tribunales, a sabiendas que en tribunales no va a ser juzgado. Versión 2, Andrés Velasco y compañía, hice un trabajo por el cual me pagaron, fui a almorzar y me pagaron 20 millones. Esa explicación es inverosímil. Por lo tanto, a mí lo que me parece es que en el plano de la opinión pública, ni en el judicial, ni en el de la reforma, las versiones que se están dando son versiones que están provocando decepción. Si esa decepción va a terminar de una rabia con movilizaciones en la calle, lo más probable es que no. Pero sobre esa decepción tú no puedes construir una ciudadanía comprometida con la política y a mí eso es lo que me preocupa por el futuro de Chile. Bueno, de hecho, la encuesta, como les decía, trimestral de cooperativa dice justamente que solamente un 39% iría a votar, por ejemplo, si las elecciones fueran ahora, que este año será peor que el 2014, eso, el 38% no iría a votar. ¿Es mucho? ¿No iría a votar o iría a votar? Pero Cecilia, no es muy distinto de lo que fue la elección última en que votó un 40% del electorado habilitado para votar en Chile. De modo que esto lo que hace es mantener, sostener o profundizar la desafección o la crítica o la desconfianza con la política que tenía la ciudadanía. Por lo tanto, transparentar el máximo posible todo lo que está pasando puede ser el camino a sanación de aquí adelante en un proceso, no va a ser de un día para otro. El 74% dice tener una mala o muy mala opinión de los partidos políticos. Pero mira, yo te diría una cosa tomando a propósito el tema que hablaba la Clarisa y que menciona también Jorge. Y volviendo a la pregunta original tuya, ¿contribuyen todas estas cosas a mejorar la confianza? Yo creo que este tema es mucho más de larga data. Y el problema que se presenta es que la política por definición siempre, por lo general, opera en el corto plazo. Entonces uno quiere resolver las cosas ahora, inmediatamente. ¿Por qué inmediatista la política? ¿Por qué? Porque los políticos no van a vivir toda la eternidad ni tienen comprado un pasaje permanente para la reelección, a pesar de que en muchos casos sí. Entonces, cifrar todas las esperanzas en ciertas medidas, como en este caso, y con esto no quiero desmerecer todo el trabajo de una comisión que es formada por gente bastante respetable por lo demás, y que sabe el tema. Yo creo que es un error, es un error poner tanto énfasis, porque no lo va a resolver. Lo que desgraciadamente tenemos que acostumbrarnos que esto va a ser un proceso muy largo, de muchas señales, de mucho simbolismo, y que por lo tanto pretender de que esto se va a solucionar en un gobierno o en dos gobiernos no va a ser así. Clarice, yo, a ver, estoy convencida que este es el reflejo de un problema como dices tú que se arrastra y que tiene que ver, a ver, los males en la política no son signos el reflejo, creo yo, el comportamiento en la política de los males que globalmente vive este país. En un país en que el poder se genera y reproduce muy asociado al dinero, hablo en general, todas las relaciones se construyen así, finalmente eso manchó también la política. Bueno, y la gente que va del Transantiago o que no paga las boletas. En la medida en que tú empiezas además a hacer transformaciones en la sociedad, también tú puedes ayudar a ir a la política. Por eso es tan, tan importante. A mí me preocupa esto de que el nuevo sello de este gobierno será la transparencia, la prioridad, sí, en el plano de la política, pero por favor que no se abandone lo que está ocurriendo más globalmente en la sociedad. Todas las reformas están encaminadas a cambiar la manera en que se produce el poder, en que se construyen los liderazgos, en que la gente participa. Si la gente dejó de estar en la política porque no se sentía representada, porque no participaba, ojo, ayer se anunció, finalmente se promulgó y la Presidenta hizo un gran acto con esto, el término del sistema binominal. Esto puede cambiar la manera en que se va a representar la gente en la política, la diversidad con la que vas a llegar. Hoy día las mujeres cada vez siguen siendo muy escasas, leyes de cuota, mayor diversidad, mayor competencia en las elecciones. Están ocurriendo una serie de hechos que van a permitir tal vez darle a la política mayor juego, mayor competencia, mayor representatividad en la medida en que también como hablábamos, reformas laborales permitan un mayor equilibrio de poder en el mundo y en las relaciones del trabajo, en que la reforma educacional también permita mejorar la manera en que el grueso de la sociedad se relaciona con una buena calidad de la educación. Una aclaración nos hacen. Yorrat dijo que no habrá querella contra mayoría de emisores de boletas, pero sí cuando haya reiteración o monto alto. Entonces, sí va a haber casos. Cecilia, déjame secundar la posición de la Clarisa que me parece extraordinariamente importante. Y yo le agregaría un punto, Clarisa, nada más si yo pudiera ser asesor comunicacional del gobierno. Si el sello de la presidenta fue el sello de la igualdad y eso creo que es el anhelo que finalmente la lleva a tener la fuerte mayoría que tiene, a mí me parece que reformas al sistema político como el binominal y reformas al financiamiento de la política van exactamente en esa línea y no tienen por qué ser explicadas como algo que cambió el eje del gobierno porque el problema que tenemos es que, y yo creo que es parte de la decepción de la democracia, es que unos pesan más que otros en un terreno donde por definición todos debiéramos pesar igual, donde todos tenemos igual dignidad dicen las constituciones y resulta que todos tenemos igual dignidad pero el que pone el billete para la campaña tiene una influencia mayor y le puede mandar un whatsapp a su financiado y le dice oye, arréglame este problemita que tenemos, cosa que no puede hacer el poblador. Entonces, la modificación incluso del financiamiento de la política yo creo que puede explicarse en términos de igualdad política que es prerequisito indispensable del resto de las igualdades porque no vamos a producir políticas en favor de la igualdad si tenemos una política fuertemente influida por las desigualdades y a mí me parece que en eso el invertir recursos públicos en la política tenemos que explicarlo mejor como una necesidad indispensable para que podamos en definitiva ser iguales en ese plano no podemos seguir con el cicateo de que vamos a hacer grandes reformas al binominal pero que no vamos a gastar un peso más porque la gente se va a enojar no, tengo que explicarle a la gente que esta es una inversión de las más valiosas de todas para que en verdad en el plano de la política podamos ser iguales pero fíjate teniendo en cuenta eso si a mí lo que me parece equivocado finalmente es que los tipos de lenguajes que se utilicen para y los énfasis que se utilicen en este caso en la reforma del binominal ayer no escuché en el discurso sino que las declaraciones que ahí se decían es un sistema inclusivo que va a aumentar la participación el mensaje del proyecto le habla que va a aumentar la representatividad la participación en definitiva una cajita feliz de nuevas medias cuando no es así y segundo no lo podemos aseverar tampoco al menos seriamente perdón tú eres cientista político y hay análisis comparados en el mundo que son mejores ciertos sistemas electorales que otros por favor ningún cientista político serio te diría que hay mejores o peores yo le digo todos los cientistas políticos que no son serios estábamos en un sistema político donde no había competencia y donde no hay competencia los votos no importan ¿puedo terminar? sí pero más rápido bueno esperate si me están atacando de a tres no a dos porque tú no me quitas recursos no 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 pero hablemos en serio Clarisa objetivamente tú no puedes decir que mire va a haber más competencia tú tienes la más variada cantidad de sistemas tienes una inmensa literatura después si querés te la recito porque soy muy bien memorión y la verdad es que no es así pero yo no voy a ese punto no echemos en ese punto porque un detalle el punto es la hoja es darle lo sobre énfasis a las cosas y porque la gente tampoco lo cree la gente no tampoco está creyendo creo yo y ahí hay que usar el creo porque no tengo una encuesta que precisamente eso u otras cosas más van a resolver y en ese sentido creo más en la temperancia bueno bueno otro dato del momento Saba Chaguán entrega el servicio impuesto interno datos entregados por Jaime de Aguirre sobre triangulación ideada por empresa de Piñera el fiscal nacional dio cuenta al organismo de nuevas empresas mencionadas por Jaime de Aguirre se trata de Pampa Calichera Aguas Andinas Bancar que es la firma vinculada a Sebastián Piñera y Jaime Aguirre fue y contó la verdad sí a mí me dijeron haga esta boleta haga esta otra el cuestionamiento también ahora es medio de comunicación pero bueno ese es otro tema vamos a ver qué explicación va a dar Piñera hasta ahora ha dicho que no sabía nada él ya ha dado las explicaciones no, él dijo que llevó la boleta pero por qué la llevó porque él llevó el mail donde Bancar le pide la explicación que dio la Cecilia al comienzo la Clarisa perdón al comienzo a la gente le pedían boletas y la gente estimaba la misma explicación que da la contadora de la ADC y la misma explicación que da y la misma explicación que creo yo deberían tardando el Jaime de Aguirre dice para pagarme esto lo que yo hice o para en fin para el trabajo me dijeron esta boleta a nombre de esto y él no se dio cuenta que era como extraño no, no se dio cuenta yo creo que él no dice si se dio cuenta o no se dio cuenta él dijo yo quería cobrar mi bono en claro y por lo tanto me dijeron que tengo que hacer una boleta tal nombre no, no era un bono era un bono es discutible no, no era un bono Clarisa era un trabajo de su empresa no, no después aclaran que no hubo un trabajo de la empresa sino que era un bono eso vuelven a ponerlo pero en todo caso ah, un bono de rendimiento es un bono pero es raro pero si yo te digo mira Clarisa este paquetito que está aquí que está saliendo una cosa rara Eugenio estoy de acuerdo estoy de acuerdo yo también preguntaría por qué razón si mi contratante es la empresa yo la invito la pregunta es también otra esto es más grave eran dineros que las empresas reconocieron dieron para la campaña y que él utilizó ese dinero para pagar estos bonos digamos que es usar dineros con una cierta finalidad esto ya entra en el plano de la avaricia yo creo pero te das cuenta que toda especulación mira esto mancha inclusive y como dijo muy bien el senador Osandón sí va a tener que dar declaraciones y aclaraciones el expresidente Piñera sí claramente está involucrado y tendrá que dar explicaciones dijo Osandón después está el tema Endesa que admitió aportes de un millón de dólares a la campaña en el 2013 no se dice a quién pero el gerente de finanzas Ramiro Alfonsín dijo al diario financiero que habían entregado ese dinero pero dice que se hizo dentro de lo que establecen las normas respectivas o sea no sabemos todavía porque luego se habla de la irregularidad pero no dice que y se habla de la comparación aquí hay una hebra pero no creo que todavía haya un caso pero es llamativo es una hebra a ver en todo caso acaba de salir publicado por CIPER un anticipo de una investigación entiendo que está haciendo el periodista Daniel Matamala en donde aparece el listado todas las empresas es decir no nos sorprendamos que van a aparecer todas las que han actuado de manera legal irregular ilegal en la política esto va a ser de repente y Sockimich serían las únicas que por lo tanto y también hay una cosa pueden haber donaciones que están precisamente ajustadas a la ley entonces meter todas las cosas en un saco genera más sospechas yo no creo que te haga nada ahora pero un millón de dólares se puede hacer en aportes reservados yo creo que eso excede con mucho el máximo que puede aportar son 400 millones de pesos en 100 candidatos o en 50 candidatos no 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 si es que hay un límite por no sé pues cosa de calcularlo habría que yo no tengo aquí las cifras pero a mí me parece que excede con mucho bueno en todo caso sí qué más el fin del minominal ya hablaron sí Clarisa algo alentador en medio de este panorama que es muy golpeante porque es todo junto y entonces golpea mucho entiendo que si no hoy o mañana está el anuncio finalmente de la constitución yo sé que de la subsecretaría de la infancia de la primera infancia en el ministerio de educación y lo digo porque si nos empezamos a preocupar de cómo modificas comportamientos y conductas en Chile pasa por los niños más pequeños y por lo tanto en la medida en que tú le des énfasis importancia a nuevas mallas curriculares educación cívica ética yo creo que tal vez estamos en las condiciones de empezar a crear valores distintos modos de comportamiento distintos y yo valoro mucho por lo tanto lo que se haga en el sistema educacional hoy día precisamente para cambiar los modelos de conducta que hemos naturalizado como si fueran normales en este país sí Jorge dos cosas que me parecen muy importantes en los próximos primero recomendar una entrevista que le hacen en el clínico no sé si está en la edición impresa pero en el clínico online está a Marco Antonio de la Parra que me parece bastante lúcida que se la hicimos ayer aquí ah cuando pone a Chile en el diván es una iluminadora no hay que comprarse la entera creo yo pero es una muy iluminadora mirada me parece a mí y lo segundo Cecilia yo diría que a la altura creo yo del conjunto de reformas que se propongan es el nombre del contralor que se proponga yo creo que ahí se va a jugar Chile alguna parte del próximo partido de si vamos a lograr salir o entrar en los niveles de corrupción esto puede ser a lo mejor difícil de explicar pero a mí me parece que el contralor juega en el sistema chileno una función de control sobre los riesgos de corrupción enorme y por lo tanto quien sea allí la persona designada cuál va a ser su carácter y su independencia personal es central para el futuro de nuestra nación en el ámbito de la corrupción Marisa sé que nos quedan unos minutitos para irnos en todo caso bien impresionantes los resultados de la elección del Partido Socialista eso te iba a preguntar ¿qué pasó ahí? primero votaron que asumió Jorge Pizarro Jorge Correa votó un padrón electoral más alto del que tradicionalmente lo hacía cerca de 26.000 si no algo más de militantes yo sé que no es todo lo que está en inscrito en el Partido Socialista pero normalmente votaban en torno de los 20.000 significa que se movilizó un interés por votar en esta elección interna dos se habló de que iba a ser una competencia muy reñida no hubo nada de competencia reñida la lista de Isabel Allende duplicó según los últimos cómputos que tenemos a la lista de Camilo Escalona y ella en términos individuales sacó el doble de la votación de Camilo Escalona esta es una señal muy importante dentro del Partido Socialista ¿qué señales? mira yo he escuchado declaraciones de Camilo Escalona que me parecen bien injustificables el primero acusó que en los dos diarios de la plaza el Mercurio y la tercera el mismo día de la elección habrían destacado que lo que se jugaba era los que estaban a favor del gobierno o en contra del gobierno es hablar muy mal de los militantes socialistas y los militantes socialistas durante un año no tuvieron opinión no sabían nada despertaron el día domingo el día de la elección leyeron los periódicos y fueron a votar acá se trata de que durante un periodo largo Camilo Escalona sostuvo ciertas posiciones más críticas en una circunstancia y en un momento más críticas digo de la conducción del gobierno y los socialistas votaron masivamente por quien respaldó durante un largo periodo durante la campaña lo que fue la gestión y la acción del gobierno Isabel Allende tú consideras que Camilo Escalona no respaldaba la acción él es panelista del primer café y me consta que salvo algunas críticas respecto a por ejemplo a cómo se hizo la reforma educacional si había que comenzar por un lado o por otro en fin siempre manifestaba su lealtad con la presidenta yo no estoy poniendo en cuestión la lealtad yo creo que eso no es está el aparecer en momentos críticos en situaciones difíciles de un gobierno aparecer con una adhesión más sólida hacia el gobierno a quien amparó un tipo de discusión que tensionó mucho los debates de reforma del gobierno eso es lo que se jugó en las elecciones internas en el partido socialista yo creo que fue una estrategia explícita podríamos hipoterizar lo que hace Isabel Allende llevar a esa situación en la cual quienes están en apoyo al gobierno y quienes están en contra porque si usted fija en el caso de Andrade que supone que Andrade era más cercano a la posición de Escalona ha sido el gran defensor del gobierno durante todo este periodo no se habla de lealtad o apoyo al gobierno hablo de cómo tú apoyas precisamente que eso es lo que finalmente queda en términos generales como último digamos meme durante esta campaña al interior del peso fue evolucionando y al final ¿dónde se zanja? mire estamos aquí o allá y yo creo que efectivamente tú tienes razón pero de alguna manera conscientemente la estrategia de Isabel Allende y de quienes están detrás de ella empujar a esa la estrategia de Isabel Allende resume un año de su conducta es decir la ciudadanía también evalúa lo que fue un año como también presidente del Senado felicitar primero al Partido Socialista como una agrupación han concurrido mucho más personas de las que se esperaba a votar han tenido elecciones limpias y han yo creo que revalorizado en ese sentido la política felicitar a Isabel Allende por su claro triunfo y mandarle un gran abrazo a nuestro amigo porque lo hemos compartido aquí Camilo Escalona alentarlo porque creo que tiene que seguir en la política a pesar de haber sufrido una una derrota y mandarle un abrazo en ese sentido Cecilia tú me preguntabas por el hecho de que Jorge Pizarro asumiera yo creo que Jorge Pizarro está bien que asuma yo creo que él no tiene que dar ninguna explicación quiero diferenciarlo de los casos anteriores son sus hijos en una sociedad quienes recibieron el dinero y yo creo que eso sí por lealtad con su padre los hijos deberían dar una mejor explicación del trabajo que efectivamente hicieron para SQM yo no imagino conociendo a Jorge Pizarro que él tenga participación alguna en ese financiamiento y estoy seguro que si lo hubiera tenido o esto tuviera algún viso de irregularidad Jorge Pizarro por aprecio a su partido no habría asumido el cargo por lo tanto yo creo que el problema es un problema de los hijos de Jorge Pizarro ¿Y por qué? ¿Y por qué no asumió Fachaín? No lo sé no lo sé no he conversado con él me sorprendió su decisión no la critico pero me parece que insisto que Jorge Pizarro no tiene que dar ninguna explicación pero que los hijos de Jorge Pizarro tienen que salir a la opinión pública y decir este es el trabajo que hicimos para SQM por esto lo valorizaron etcétera etcétera no es cosa de estar colgando en las páginas web es creíble no lo de los hijos a mí me parece que todavía no tiene ninguna explicación y lo de Peñalillo no lo que pasa es que Peñalillo es él quien hace el trabajo en este caso quienes hacen el trabajo son los hijos adultos y profesionales de Jorge Pizarro ellos no han dado la explicación que deben darle a la opinión pública porque se inician también en la política pero me parece que ese es un problema hasta ahora enteramente de los hijos de Jorge Pizarro no de Jorge Pizarro Eugenio Guzmán me piden por favor que Eugenio Guzmán está pasando piola con la Universidad del Desarrollo y también las platas que llegaron ahí ¿por qué dices tú? no sé te piden ahí pero es verdad que hubo un cuestionamiento al comienzo de todos estos escándalos sí no, a ver pero cuestionamiento de qué a ver precisemos lo más a ver no, Joaquín Lavín Universidad del Desarrollo llegaron plata de dónde vinieron no, Joaquín Lavín o quien sea no sé o sea cuáles denuncias públicas hay al respecto no pasa nada está todo bien desconozco ok ya Eugenio Guzmán Jorge Correa Sutil Clarisa Hardy que estén muy bien que les vaya bien hasta la próxima muy bien van a volver hasta la próxima que volvamos ya por supuesto sí, lo voy a pensar Eugenio ya ya, chao chao